de mentira si metete metete chaparra oye me estoy mojando dale oh no a ver una vez dale dale pues es que no está dando una de estas es muy grande lo voy a hacer como lo hacía no Andrea dale para acá dale para ahí pues que hombre solo nadar para ahí y te vas de ir para acá mira y para acá y para acá dale ahí no pero es que tenés que ir despacito para allá ve hombre tenés que ir despacito para acá ya vamos a la mejor la casa si ya vamos ya vamos ya vamos ¿por qué? porque mamá ya está en la casa y ya casi empieza todo la mejor ajá dale un poquito para acá vamos a ir para acá hombre pero ya me da miedo andale ahí yo ya estoy ahí cualquier cosa te voy a gastar esto te gastas esto eso no está eso se va haciendo no 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 dale 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 que ya nos vamos no huele mal agua dale ahí dale ahí esto necesito prender en la otra dale dale otra apurate que estás prendiendo mucho todo es tu chinela es tu chinela mi chinela allá está la otra vea no otra le va a darle gorro la boca vamos 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 ¿a dónde te vas a meter? no me estaba ahogando ¿ah? no me estaba ahogando porque es la ropa que qué es esto si lo ves vamos a pasar una una encrucijada dale ven yo ah se siente bueno no 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 vámonos 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 ven que me dolió el brazo mire esta es una encrucijada que tenía que tenemos que pasar por acá ve no no espérate 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 como voy a matar vendí aquí me vuelve aquí porque ahí te da miedo que te caigas llevo que vea ahí ahí finalmente monofinalizado cacaroto la finalidad de cacaroto es llegar hasta aquí mira allá contenía el río vamos a venir vamos a venir con John con tu papá vamos a venir papi por qué por qué no le mandaste una foto cuando estaba allí ahí te grabé ahí tengo ahí te tengo pero papi yo no me quedo a cambiar ok así te venía vente vámonos ya nos vamos porque yo no me cuido cuántos pulos Benji ha hablado como tres palabras apúrense que hay que pasar si hay una culebra aquí nos vamos a patear ven se gane va pues apúrense Benji se gana yo quiero pero allí ahí viene dice fúrese fúrese ahí viene el comi el comi vámonos el comi hemos andado en la selva pero no como esa la manche bien bañada yo hago yo hago si me deben de meter hago nada hasta que me pueda meter ¿qué haces? nada está aquí lo puedo hacer ven Benji ¿dónde te querás meter? Chuto ven ¿dónde te querás meter? yo lo visto yo así se me da la agua miren Andrea esta la Andrea cuando se metía como así y a tú ella puso una lava así como ya por 20 o 10 no me acuerdo sí porque porque como la agua estaba fría ¿verdad? sí sí eso y eso no es la verdad estoy cerca de mi teléfono que me llame a mí decirle tengo la boca de mi teléfono ahorita sí y bueno ya hemos finalizado el viaje al río ni siquiera recorrimos una mitad y un poco esta mujer se bañó ahora ya no tiene calor y yo con suerte como te sentís judo visto viene bien cansado yo no sé qué rollo con judo vito ni hablar quiere qué está pasando contigo y un bonito tiene sed ahorita vamos a comprar agua gente y tiras de palo porque te bajó si no anda dinero yo ando cinco horas yo ando cinco dólares el rey ando cinco dólares cash va que no frenas el teléfono ahorita vamos a pasar a comprar agua está bien papi me necesitas comprar un bathing suit en la guadma o la target una bathing suit una bathing suit madre mía que es eso christian que es una bathing suit es algo es como esa tela para que te pueda mojar bueno amigos ahorita hemos telemixado aquí en vivo por canal 2 ya se mojó ah se mojó la melena quiso mojar pero ya ahí se deshació los zapatos los churros los andados todavía pasteados papi a cual piscina vamos a seguir más rato alguna a cual piscina más rato está abierto porque hace mucho calor no no me recuerdo rosas rojas rosas rojas rosas rojas bueno amigos hemos finalizado aquí ok pues va al tipo ya no quiero ya la mochi está ya cansada de tanto de estrés ayúdame esa cosa por favor bye bye